Hola que tal cracks, Guavirá confirmó la salida de Bruno Miranda, el vínculo contractual entre el delantero y el azucarero finalizó, el préstamo llegó a su fin y no se optó por una ampliación del mismo, Miranda tiene contrato con Bolívar y deberá volver a la academia, Bruno Miranda jugó 13 partidos con Guavirá durante este semestre, anotando dos goles y realizó una sola asistencia vistiendo a la casaca del montereño. Paulo Carvalho también rescindió contrato con Guavirá, el brasileño que recién empezaba a acumular titularidad en esta fase reciente del torneo, se va por mutuo acuerdo con un solo gol anotado en lo que va de la temporada. Guavirá también anunció el retorno del Lionel Pigueroa, el volante ofensivo de 23 años vuelve a Montero luego de su paso por Nacional Potosí, donde este semestre tuvo la oportunidad de jugar 13 partidos con el cuadro potosino. Always Ready anunció de manera oficial que Jairo Yean regresa a sus filas y ahora será habilitado para disputar la división profesional, convirtiéndose así en un nuevo refuerzo para lo que resta la temporada. Jairo Yean era pretendido por diferentes clubes en la división profesional, entre ellos estaban Oriente Petrolero, Guavirá y también Real Santa Cruz, que querían seguir contando con el haitiano, pero finalmente jugará en Always Ready. Oriente Petrolero anunció la llegada de un nuevo jugador y confirmó el fichaje de Demis Rodríguez, el experimentado lateral derecho llega al refinero proveniente de Real Santa Cruz. El jugador de 38 años cuenta con toda la confianza del entrenador Ángel Guillermoios, ambos ya coincidieron en el club Bolívar el 2011. Estoy muy contento de estar acá, orgulloso de vestir esta camiseta, así que venimos muy ilusionados, con muchas ganas de trabajar y poder ser un gran aporte para esta institución. La verdad que se me estaba haciendo un poco imposible llegar, nunca es la primera vez que creo que tengo un acercamiento, gracias a Dios se pudo dar, así que estoy muy ilusionado. Sé que es una institución muy grande, con una hinchada muy apasionada por su equipo, que le demuestra todos los partidos yendo al estadio, así que nosotros venimos con muchas ganas de trabajar y revertir toda esta situación que estamos pasando para que así darle mucha más alegría a nuestra hinchada. La selección boliviana emprendió viaje a Estados Unidos la tarde de este martes. En medio de un ambiente de optimismo, los jugadores de La Verde se trasladaron hasta territorio estadounidense para enfrentar a Ecuador el próximo sábado 17 de junio. Va a ser un partido duro, pero eso es lo que queremos nosotros, ver dónde estamos parados, que los más chicos también tengan ese roce que van a tener en eliminatoria, si bien no es la misma presión, es otra, pero bueno, que ellos sientan lo que es vestir la camiseta de la selección. El capitán de La Verde ya se encuentra en Estados Unidos, esperando la llegada de la selección boliviana para unirse a la concentración y ponerse a disposición del cuerpo técnico. La mañana de este miércoles tendrán su primer entrenamiento con equipo completo luego de que el flechero se incorpore al trabajo. El capitán de Blumen, Rafinha, se sometió a una cirugía de limpieza en la rodilla derecha. Todo salió de manera exitosa en Brasil. Rafinha tendrá un espacio de recuperación de 45 días aproximadamente, tiempo que no podrá jugar con la Academia Cruzeña. Andrés Costa, presidente de Always Ready, reafirmó que Mark Enumba no está en los planes del profesor Oscar Villegas. El defensor Mark Enumba se convertirá en las próximas horas en un nuevo refuerzo de Blumen de cara a la siguiente temporada. Según información que se maneja, el panelista de Laboratorio de Fútbol, Alex Pirata Cabo, Héctor Cuellar, estaría en la órbita de Always Ready y estaría a hora de ser nuevo jugador de la banda roja. El lateral de FC Universitario también había sido tentado por The Strongets y Blumen en este mercado de fichajes, tras una gran actuación en el arranque de la temporada. Royal Party oficializó la salida de Jefferson Villegas. El defensor fue perdiendo titularidad y anda desde el inicio en tan solo uno de los últimos 10 partidos jugados por el inmobiliario. Le damos las gracias al central Jefferson Villegas, uno de los héroes del ascenso en el 2017, por su entrega y compromiso en tantos años brindados al club. Éxitos en tus nuevos rumbos profesionales. Amos el club en sus redes sociales. Este martes 13 de junio a las 2 de la tarde finalizó el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de Oriente Petrolero, siendo Ronald Raldes el único que habría anotado a su plancha para la reelección. Se conoce que un grupo de socios del club pidió un aplazamiento de tres días más para anotar a otro candidato, solicitud que habría sido declinada por el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol por haber llegado de manera temporal. Hemos presentado nuestra plancha también el día de hoy y bueno, tratando de seguir el proyecto que tenemos, todo lo que estamos desarrollando en infraestructura para nosotros, para la institución importante, así que hemos decidido continuar este periodo que viene. El jugador de Bolívar y la selección boliviana, Diego Bejarano, manifestó una historia de su cuenta de Instagram que hackearon su cuenta de Facebook. La Federación Boliviana de Fútbol publicó la modalidad para seguir los partidos de la selección boliviana en esta fecha fija donde enfrentarán a Ecuador y Chile. La plataforma de la Federación Boliviana será nuevamente el medio para poder seguir la verde. El costo de cada partido será de 30 bolivianos y si adquiere ambos compromisos, el costo será de 50 bolivianos. Gracias.